qué pasa amiguitos de youtube bueno hoy va a ser un vídeo cortito más que nada para explicar cómo funciona el android auto porque me suelen preguntar a ver no bastante pero me lo han preguntado algunas veces lo mismo lo típico hola me acabo de comprar una africa twin y no sé cómo funciona lo del android auto o el apple carplay creo que se llama nada es muy sencillo no tiene mucha historia me voy a poner por aquí vale tenéis que conectar lo primero importante es conectar el casco a la moto y luego tienes que conectar el teléfono a la moto a ver si se ve con este cable yo tengo aquí esta tapita no lo voy a abrir porque me costó un coñazo ponerle otra vez tienen por aquí una pequeña grita sacas el cable y yo lo tengo enrollado aquí ok vale quiero decir yo antes tenía un iphone con el iphone no me dio problema el tipo de cable me pudo valer cualquiera pero con el android no sé si es por culpa del teléfono que tenía antes pero me dio mucho por el culo y me tuvo que comprar un cable digamos especial bueno de estos de samsung y bueno con este cable tampoco como inventar el teléfono anterior pero con este teléfono sí que me funciona android auto vale aquí tienes todas las opciones que tiene la aplicación bueno aquí puedes configurar configurarlo como tú quieras vale hay una opción que ahora mismo no la veo no sé si la han quitado mira si aquí android auto de forma inalámbrica no sé en qué teléfono funciona pero esto en todos los que tenía yo a mí no me ha funcionado a lo mejor con los más pepino tope de gama igual sí que funciona ahora esto ya te lo configuras tú como quieres menú de aplicaciones aquí puedes poner y quitar las que quieres que te aparezcan en la pantalla yo las más chorras como que las he quitado cuanto menos mierda tengas ahí mejor te funcionará vale pues nada vamos a arrancar la moto esto puedes tenerlo está bloqueado no es necesario que esté encendido lo importante es que vamos a enchufar el casco vale el casco vincularlo con la moto no tienes que vincular casco mi móvil ni mierdas de esas porque en cuanto enchufes el teléfono con el cable a la moto y el resto sale solo o debería voy a subirme a la moto vale esto ya no hay que tocarlo nada más vamos a subirnos aquí veis android auto conectado vale y por defecto a mí me aparece pues el que utilizo siempre vale el guace puedes utilizarlo todo con las piñas es que el android auto para mí es muy nuevo porque como hasta ahora tenía un iphone pues estaba acostumbrado a aquel pero bueno es lo mismo vale con las piñas te mueve donde quieres ir vamos a usar por ejemplo el google más que es el que utilizáis todos no sé por qué que es una puta mierda para mí el mejor navegador es este guace ways ways y como queráis llamarlo ya está y le dices pues nos vamos a casa a ver con las piñas por ejemplo ves estoy moviendo la arriba y abajo y la piña para los laterales y ya está te vas donde quieres ir y le dices a casa pum ok entre y ya está y nos vamos yendo de así de simple y si quieres ir aquí abajo que no sé cómo se hace te vas al menú otra vez y le digas lo que te da la gana si quieres salirte de la pantalla está con este botoncito desde aquí hacia ti te sales vale la información de conducción y te sale otra vez quieres volver al sitio lo mismo esta palanquita hacia ti andoy auto entramos vamos a ponernos yo que sé en este por ejemplo vale para invocar el google assistant o para preguntar lo que quieras lo mismo esta misma palanquita pero hacia allá la mantienes aparece el google assistant y ya le preguntas por el casco lo que te la gana llévame a casa llévame aquí ponme esta emisora ponme lo que sea y ya está y funciona en iphone es exactamente lo mismo vale pero con el sistema operativo que tiene aquí apple ya está en lo mismo ok leches bueno y la palanquita la derecha es para subimos y bajamos el volumen ponemos volumen quitamos volumen y ya estaría que queremos salirnos de aquí lo mismo hacia aquí a ver así mira un toque un toque con un toque entramos y salimos mira un toque salimos un toque veis salimos otro toque salimos ahora hacia delante y sale la la serie de google que no sé cómo se llama la llamaremos paquita vale pues ya está muy fácil ya paquita le pregunta lo que quiera llévame a casa ponme esta emisora ponme no sé qué y paquita te lleva aún no sé cómo se hace aquí con él con el yo yo tic este pero ya está ves con el menú te vas a las aplicaciones que quieres y hasta tú le dices dime el tiempo le das y paquita te habla de cómo está el tiempo y ya está y lo mismo con el play y el stop lo sé que tú le dices paquita adelanta 10 segundos paquita play paquita stop y paquita te hace caso porque es muy buena chica y ya estaría eso es todo vale súper sencillo teléfono con el cable a la moto no hace falta que sincronice el teléfono con bluetooth y casco con bluetooth a la moto ahora que si quieres ir a escuchar música sin tener esto aquí enchufado pues entonces si quitas esto ya conectas tu teléfono con tu casco vía bluetooth y también utilizas el casco para buscar lo que pasa es que si esto no está conectado estos comandos no te van a funcionar y paquita tampoco aparecerá vale nada muy fácil todo venga chavales nos vemos en el próximo videito a hacer la más adiós